Elisenda Palucie, una economista para tener bien llena la caja de resistencia La Asamblea Nacional Catalana, ANC, ha encontrado en el mundo académico la sustituta de Jordi Sánchez, que dejó el cargo cuando se presentó como candidato por Juntsper Cataluña a las elecciones del pasado diciembre pese a estar en prisión La profesora titular de Economía en la Universidad de Barcelona, UB, Elisenda Palucie fue elegida como nueva presidenta de esta entidad soberanista por 71 votos a favor y 2 en blanco En las elecciones de la semana pasada para elegir a los nuevos miembros 77 del secretariado de la entidad Palucie fue la persona que más votos sacó, con una diferencia de unos 2.000 respecto al segundo Entre 2009 y 2017 fue primera decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y también es directora del Centro de Análisis Económico y de las Políticas Sociales de la UB Es experta en comercio internacional y geografía económica, como indica su extensa obra publicada aunque también ha redactado artículos sobre las desigualdades del sistema de financiación catalán respeto al Estado Como buena economista, lo primero que dijo Palucie tras ser elegida es que la ANC debe tener bien llena y preparada la caja de resistencia para el apoyo incondicional a los políticos encarcelados y huidos Además, aprovechó las declaraciones para ganarse al soberanismo al asegurar que el Estado es autoritario y vengativo que tiene como objetivo humillar y vengarse por la celebración del referéndum del 1 o Palucie cree que la nueva etapa de la ANC ayudará a fortalecer las debilidades que impidieron desplegar la república que se proclamó en octubre pasado